Más del 70% de las piezas retiradas lo fueron en nuestras oficinas a lo largo de todo el país. En total, en esta fase, porque es un proceso que no ha terminado, se retiraron 21,6 millones de monedas, de uno y de cinco pesos. Lo cual superó bastante nuestras expectativas que teníamos para esta etapa. Hay monedas que están perdidas, que están bordadas, que todavía falta recuperar de la pobreza de los bancos, de las empresas. O sea, lo que vamos a recuperar al final es una fracción relativamente pequeña del total. Nunca pensamos ir más allá, al contrario, teníamos una expectativa más moderada. El comercio tiene la obligación de recibir las monedas, porque las monedas siguen manteniendo su valor legal. Por lo tanto, el comercio tiene que recibir las monedas. Por supuesto, al momento de entregar el vuelto, entonces ahí se aplica la regla de radonteo. Pero, en definitiva, no hay, como decía hace un momento, no hay un límite de tiempo para recibir las monedas. Las monedas no van a perder su valor, esas plantas no se pierden. El Banco Central lo que va a hacer es licitar la venta y fundición de las monedas. Las monedas pueden ser utilizadas, ya sea en el caso de otros fabricantes de monedas en el mundo, como Cospeles, para hacer otro tipo de monedas, o ciertamente se pueden fundir y usarse para otros productos.